¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a comer aquí en el restaurante Golden Sea Chinese. Este es su programa en Poder de Cancún. Estamos Gerardo García, un servidor de la Antamestrada. ¿Cómo estás Gerardo? Bien, gracias. Una petente como siempre. Sí, es que es muy temprano. Es hora de lunch americano, entonces yo soy más mexicano. Más mexicano. Más mexicano. Más mexicano power, entonces yo como un poquito más tarde. Pero sí le entró como uno. A mí se me enseñó a comer desde temprano. ¿Sí? Saliendo de la escuela a unas dos de la tarde, pero a la hora de la comida. Sí, más o menos, pero yo me iba cambiando con el paso de los años. Oye, se acerca ya este sábado, es el segundo informe del gobernador Carlos Joaquín González. Además, parece que el formato va a ser el mismo que el año pasado, ¿no? Se entrega el informe en el Congreso. No sé si él va a estar presente en las intervenciones. Y las intervenciones que hacen los diputados previamente, supongo que sigue ese mismo formato, porque ya ves que está reglamentado. Pero lo que sí sé es que posteriormente se va nuevamente al Centro de Convenciones. A dar su mensaje. ¿Tú no crees que sea un gasto innecesario hacer todo eso, de un evento de esa magnitud en el Centro de Convenciones? Digo, hablando de los tiempos de austeridad y del discurso que se ha implementado. Me refiero, o sea, yo creo que, o sea, sí hay un tema del dispendio y del gasto. Me gustaría, no hoy, sino todos los gobernadores, y no solo en Quintana Roo, sino en todos los estados, que el informe fuera ante el Congreso. Y únicamente. Es que la ley lo que exige al gobernador es que entregue y lo brinda cuentas a otro poder, en este caso a legislativo. Así es. Claro, es bueno, por supuesto que es importante que es el mensaje a la ciudadanía, que se le informe a la ciudadanía, pero la ciudadanía se le informa cotidianamente. Yo creo que, digo, hay una buena o no, pero todos los días hay una información de las labores, de las tareas que hace el gobierno. Hay un gasto que no se, que regularmente no se muestra, aunque tengo entendido que tiene que subir la transparencia, y ese gasto es un gasto muy fuerte para invitados que llegan de transportación, de hospedaje, de alimentación. Pero eso sí ha cambiado, o sea, a ti te tocó y a mí me tocó en informes de gobernadores que fletaban aviones de, no avionetas. Bueno, se ha reducido, no ha cambiado, se ha reducido el gasto. No, 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 yo no conozco de alguien que te haya fletamiento siquiera de un avión para llevar a un militar especial. Yo conozco varios casos de empresarios que por no irse por tierra rentan una avioneta, o sea, con sus propios recursos. ¿Y la logística? La logística, yo creo que sí, o sea, yo lo que veo con Carlos, con el gobernador Carlos Joaquín, es que sí ha habido un cambio en el sentido de que ya no es el boato aquel que significaba la comida enorme posterior ahí en el Boulevard Bahía. Bueno, el año pasado he hecho una comida, un desayuno para la prensa. No, sí, el desayuno... Bueno, para directivos. Directivos de medio de comunicación. No, 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 no ser honestos. Tampoco hay que echarle mucha crema a los tacos. Porque tacos daban. Es que aquí es comida china. No, vamos a echarle crema. Tacos daban. Y tacos se daban muchos. O sea, sí, puede ser que sí. Y si no digo que no haya, que... O sea, de entrada yo estoy diciendo... No le eches mucha soya a tu comida. Exactamente, porque hace daño No, porque pierde el sabor Pero el asunto es A mí me gustaría Y es lo que con eso entré Que el informe fuera ante el Poder Legislativo Y solamente O sea, si quiere Si quiere además Darle un mensaje a la ciudadanía Hay redes sociales O sea, nadie el sábado Aparte de los invitados Que hay en el centro de convenciones No va a estar viendo el informe Esa es una realidad ni hora ni antes Pero se queda registrado infinitamente Sí, ya lo sé Pero bueno, si hay un cambio Si no hay el dispendio que había Los invitados especiales Para invitados de Cacuno De otros estados Esas fiestas enormes Una para el pueblo en la Bahía En el Boulevard Bahía Y otra para los invitados especiales En la Casa de Gobierno Que eran fiestas que eran comidas Que duraban hasta bien entrada la noche Y era el día del Gobernador Como era el día del Presidente Y todo eran loas Y cartas abiertas En los periódicos Felicitando Enhorabuena Señor Presidente O enhorabuena Señor Gobernador Que sucede en todos los estados Fíjate que Escuchaba al Gobernador de Durango Que rendió su informe El sábado anterior Su segundo informe también Tiene un formato bastante Formato por ley Está marcada En la Constitución del Estado Muy interesante En el que el informe Se da en el Congreso Se entrega Él está presente No lo manda No lo envía Él lo entrega Y escucha las intervenciones De los partidos Y responde a 14 o 16 preguntas Que están estipuladas Que se van a hacer Por los legisladores Él está excelente Y ese es el informe Ese es el informe O sea Es una rendición de cuentas Ante el Poder Legislativo Eso me gusta Me gusta mucho más Que lo que ha sucedido Sí creo Que es un gasto innecesario Sí creo Que es una ceremonia Que ha perdido razón De ser Pese Pese A que sí creo yo Fervientemente En la institucionalidad Sí creo que las formas Hay formas En la política Que no deben de perderse Pero no creo Que esta sea una de ellas Se ha confundido Lo protocolario Con las formas Sociales De hacer política Porque realmente El acto Un acto Como el de centro De convenciones O como las comidas Que se hacían anteriormente Que no saben Bueno yo no sé A mí no sé Que se vaya a hacer esta vez Pero tampoco Sabemos que no se vaya a hacer Esos son actos sociales Políticos sociales Lo institucional Lo protocolario Lo constitucional Es lo que se hace En el Congreso Bueno Que por ejemplo O sea En el caso de Joaquín Hendricks El último año Fue el primero Que bueno Mario Se la daban Finalmente se la concedieron Todavía hubo hasta Una votación Para ver si le permitían Que tomara la tribuna Gerardo Y finalmente Se lo conceden Y él dice Un antecedente Sumamente histórico Y relevante Y se lo imputa además A Muñoz Ledo Le dice Que en 1988 Fue el primer Este 85 Bueno Él mencionó 88 Fue el primer informe En donde Muñoz Ledo Les peta al presidente De la república Que tenía Que tenía Que rendir cuentas Claras Y bueno En fin Marcó 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 la pauta De una verdadera Este Democracia parlamentaria La interpelación Y la interpelación Famosa a un mandatario Que nunca Que nunca se había hecho ¿No? Nunca 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 Y curiosamente Él se lo dice Porque pues Él fue Al informe Enrique Peña Nieto ¿No? Y subraya Algo muy importante A partir del 2006 Cuando Cuando Felipe Calderón Es presidente De la república Es que cambia las formas Cambia la constitución Reforma El congreso De la constitución Para que no sea El presidente de la república El que vaya Y entregue el informe Como se acostumbraba A raíz de que ya sabes Bueno Felipe Calderón llegó Pues con Con muchos problemas A ser presidente de la república ¿No? Y él reitera Que eso se tiene que retomar Debería volver a ser así Como antes Y por supuesto Que en un país Como este En el que Se supone que Que el régimen Va a cambiar Que va a haber O se van a retomar Cosas importantes Que a nivel democrático Nos fortalecen Yo no estoy Pero Para nada En contra De lo que tú planteas A ver Yo no creo además Que por ejemplo En el caso Del congreso federal Andrés Manuel Obrador Una vez siendo presidente Vaya A la toma De la protesta Tiene que ir al congreso Pero además De que en su primer informe Y en su segundo Y tercer informe Estén en el congreso Pues digo Todos los diputados Son suyos Ayer Ayer El verde De Quintana Roo Perdió dos diputados Que se fueron a Morena En la parte Peralta Y Francisco Elizondo Se fueron Del verde a Morena O sea Pues con Con esa mayoría No creo que no tenga Manera De no ir ¿Verdad? Claro Pero es que ese es el punto ¿Cómo es posible que Teniendo el control De un congreso Utilices ese poder Político Para Para cambiar Las leyes a modo? Está mal Eso es lo que está mal Yo por eso Por eso Mi 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 Lo que entro es No 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 voy a hablar Del dispendio Y el gasto Yo voy a hablar Más bien De la institucionalidad Claro No tiene que No Esto significa Esto no significa Que Que diga Que bueno Que se gaste No 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 Claro que no Pero Pero Tiene que ver Más bien Con la rendición De cuentas Ante el pueblo Legislativo Y los gobernantes El poder ejecutivo El titular El poder ejecutivo Llámese Carlos Joaquín O llámese Pedro Pérez O llámese Peña Nieto No fue Peña Nieto Peña Nieto No fue al congreso Envió al secretario De gobernación A entregar el informe O sea Y estarán algunos De sus secretarios En las glosas Pero él no fue O sea Yo creo que Tendrían que ir Yo Carlos Joaquín Le bonó Carlos Joaquín Si irá al congreso Lo que no sabemos Es si Si escuchará Las intervenciones De los partidos políticos Eso no lo sabemos No Pero si Que debería Escucharlos Si Además También mide control No Además Yo creo que Aunque no tuvieras el control O sea Estás ahí también Para que se cuestionen O sea Tú has escuchado Los debates parlamentarios Claro Es un régimen distinto Es un régimen parlamentario En España Por ejemplo Donde esté el primer ministro Presente Y Y se tiran de amontadas De madre O sea Sí, sí, sí El estilo de Noronía No, no Y son durísimos Durísimos O sea Que así debe Así va a funcionar Un parlamento Ese es el parlamento Ese es el parlamento Dar ese paso Y dar ese paso Y modificar la ley Enviar una iniciativa Al Congreso En el que se replantee Lo que se hizo en Durango Algo similar O sea Que se permitan preguntas Que tenga que responder Por ley Aquí el punto es Y porque es la pregunta generalizada ¿Qué va a informar Ah bueno Vamos a otra parte Estamos viendo primero Saltando Lo otro Pues va a informar Lógicamente Lo que a su parecer Ha hecho El gobierno En un año A mi llama mucho la atención El video promocional Que le hicieron Para su Según informe El gobierno Donde no resalta obras Donde no resalta acciones Sino únicamente Se Subrayan Que él Y tal vez No sea tan textual Como lo dice el video Pero así lo debe entender Que él ha contribuido A desmantelar Grupos corruptos En el estado O sea Como que un discurso De esa índole Promocionando Su segundo informe De gobierno Yo no lo considero Que sea lo más indicado Pero a ver Vamos a ser sinceros O sea Este gobierno Llegó Con la promesa De que iba A meter a la cárcel A Roberto Borges Pero no lo metió él Lo metió En la federación En la federación Y de que bueno Iba a atacar La corrupción Y de que iba A encarcelar A quienes se corrompieron En el sexenio anterior En los tiempos Pero las fichas Del fiscal También han contribuido A que no haya detenciones Eso tendría que cuestionarse En lo legislativo Y también los medios Y los ciudadanos Y los ciudadanos Claro Y los medios Y los ciudadanos Pero él Lo que va a informar Si va a decir Que uno de los logros De su gobierno Ha sido ese Pues es hasta cierto punto Lógico que lo diga Pero Lógico que lo diga Pero La gente no lo percibe No lo ve Y no creo que sea Lo trascendente De un informe Pues No sé Qué tan trascendente Sean otras cosas No sé Qué vaya a informar Si ha hecho Obras de infraestructura Que no las ha habido Eso se puede justificar Pero no ha habido dinero Porque no ha habido dinero Pero entonces Él en su informe Debe ser Yo creo Que sí Podría informar De algo que ha sido Y que yo sí Lo reconozco Es en el sentido De cambiar El ánimo Político y social Aunque Aunque se ha venido Degradando últimamente Por el tema de la violencia En lo particular Yo ahí sí lo puedo reconocer En lo particular Tiene una forma Distinta De hacer política Y de llevar un gobierno Y ha cambiado eso Muchas cosas Tenía una sociedad crispada Una clase política crispada O sea Eso Esa Eso Esa crispación Nos estaba llevando A niveles de enfrentamiento Muy largos Él Yo me acuerdo perfectamente Una declaración Que hizo el año pasado Donde dijo Que había funcionarios públicos Que no entendían Que Ya había cambiado El gobierno Funcionarios públicos Que él no despidió Que tuvieron que renunciar Para irse a un cargo De representación Proporcional Bueno Buscar un cargo De representación Proporcional Y que A final de cuentas Nadie los está cuestionando Por nada Cuando tienen antecedentes No del pasado De hacer muchos años Nada más Sino del pasado inmediato Son de las cosas Que creo que Que con una gran congruencia Hablando del discurso De desactivar O desintegrar Grupos corruptos Deberían de ser parte De lo que De lo que Él mismo Este Reactive Y no nos vayamos Muy lejos Él no se ha deslindado De Cristina Torres La que va a dejar La presidencia Municipal De solidaridad Él desde hace Mucho tiempo Se debió de haber Deslindado De ella Bueno No se ha deslindado De Eduardo Martínez Aunque sea De otro poder Finalmente Se alzaron En hombros juntos Pero bueno En un informe No tendría que Deslindar No me refiero Al informe Me refiero que En el informe Si tú dices Contribuía Al desmantelamiento De grupos corruptos Cristina Torres Representa Un grupo corrupto Y él No va a contribuir A ese desmantelamiento Simplemente La gente No votó por ella No, no Claro que no votó Por ella Y está la derrota O sea bueno Ahí está Y están los hechos Eso es claro Las acusaciones De corrupción Que existen En torno a Cristina Bueno Leí ayer La del Freddy De dos millones Que compró en Mérida Que supongo Que no vi las pruebas Pero supongo Que tiene un sustento Pero eso Nada Pero no he visto Nada No he visto Una investigación Ni periodística Ni de las organizaciones Civiles reales Pero es que sí Nosotros hemos dado Seguimiento A lo que ella ha hecho Yo he hecho Reportados Pero obviamente Son periodísticas Nada más Son de Bueno De información De opinión Lo que no hay Es judicial Lo que no hay Un señalamiento político De entes Como el propio gobernador ¿Diputados? Yo supongo Yo supongo Que quizá Laura Beristán Al momento De que sea alcaldesa Pues va a hacer algo Si se encuentra algo Si se encuentra algo No Si no se encuentra nada Pues no Yo no entiendo Yo no creo en eso De si los deslindes O no Yo creo que Y analizando Lo que el gobernador Nos va a decir O sea Pues ¿Qué nos va a decir Por ejemplo En materia de seguridad? Equipamos más Y metimos a la cárcel A tantos Sí Eso lo va a decir Pero Pero la realidad También nos dice Otra cosa Y la realidad Es mucho más Va mucho más allá De la esfera propia Del ejecutivo local Sin deslindarlo Claro Es un tema Muy complejo Es un tema Que no se ha logrado resolver Es un tema Que ni la federación Ni el estado Y por supuesto El municipio de Beguete Juárez No han logrado resolver La pregunta Que yo me hago Y que me han dicho También a mí La gente Es ¿Cómo vas a decir Contribuí A meter a la cárcel A corruptos Cuando de los 80 Hay como 4 o 6 implicados De esos 4 o 6 implicados Dos tienen arraigo domiciliario O sea Están gozando De no estar dentro De una cárcel Dos están en la cárcel Uno lo liberaron Porque Por un amparo Pero además Porque Integraron mal El expediente Hicieron mal La detención Y el otro Fue La federación Que lo encarceló Por eso Bueno O sea Pero por eso Si ese Si ese logro No es logro Pues es parte De lo que Se cuestiona Y tú lo estás En este momento Cuestionando Mi visión Es un poco Distinta Ajá O sea No ha habido Por lo menos Si yo agradezco Que no ha habido Las pifias Que las ha habido Que ha cometido Este Miguel Ángel Yunes En Veracruz ¿Verdad? He metido la cara A la cárcel A 70 Y se le han salido 60 O sea Que ha sido Terrible En la persecución Que ha sido Que ha llevado Veracruz Bueno Perdió la gubernatura Bueno Pero por lo menos Se los metió a la cárcel Pero perdió la gubernatura Si es lo que estaba Pero la perdió Porque era lógico También él se dedicó A hacer grilla A hacer persecución Y no a gobernar Pero eso son Dos cosas distintas Es a lo que voy Es a lo que voy O sea No percibo Que Esa política De ir a Castigar El pasado Sea del todo Negativa Lo que no creo O sea O que tenga Puros resultados fallidos Lo que yo sí creo Es que no se puede Escudar un gobierno Solo en ello Y yo también Para complementar Lo que tú dices Lo que yo creo Que está mal Es que Castigues el pasado Y el presente Quede impune Es que no sabemos Todavía Si va a quedar impune No sabemos Hay muchas cosas Que no sabemos O sea Ojalá y no quedara O sea Lo platicamos el lunes O sea Lo platicamos el lunes Yo quiero ver Ya el congreso Lo dijo Lo platicábamos aquí El lunes anterior Y el congreso Dijo Si el juez Que lleva el caso Del asesinato De Javier Villegas Del camarógrafo De Canal 10 Encuentra Que las pruebas Que presentó La fiscalía Fueron Erróneas Y sembradas Y tal Entonces el fiscal Se va a tener que ir Y va a tener que irse Y va a tener que renunciar Lo van a quitar Por causas De extrema gravedad O sea No va a quedar Eso impune Y si lo pueden O sea Puede ser acusado Incluso Por haber Encarcelado A un inocente O sea Pero bueno Hay que ver Yo creo que hay que esperar Yo no sé Si a Cristina Torres La vayan a premiar O no No lo sé Lo que sí sé Es que perdió Y que Y que Y que hay antecedentes De corrupción severa De extorsión a los ciudadanos De malversación de fondos Que está documentado Ya ni siquiera Son versiones periodísticas Por eso Pero eso tiene que pasar A ser una investigación Porque si no Se queda solamente Que era lo que yo te decía No sé si el miércoles O el lunes pasado Yo te decía Sería genial Sería congruente Y la gente Le aplaudiría Al gobernador Carlos Joaquín Si así como ya metió A la cárcel A expulsionar Los públicos Del gobierno anterior De Roberto Borges Lo hiciera Con los propios Que en su momento Van a dejarse Funcionados Como los diputados Juan Carlos Pereira Eduardo Martínez Arcila O como la propia Presidenta Municipal Cristina Torres Que ahorita Les ampara el juego A ver Pero O sea Sería un acto De congruencia Y yo creo que Lo primero Lo primero que tendría Que suceder Es que se presenten Las pruebas Y se comprueben Si no también Estaríamos aquí Sí te entiendo El síndico Porque ni siquiera Es la presidenta Tiene que Hacer una denuncia Formal Contra la presidenta Municipal Y los funcionarios Públicos Que sean implicados Y de ahí Todo tener que ser Porque si no También Nosotros Por más que Que seamos Analistas O periodistas O comunistas O tal Podríamos estar Haciendo el mismo Perfecho Pero lo que yo Apelo Amigo Y yo creo Que está mal Es que Estén Esperando Las autoridades Y eso Para cualquier Autoridad Sean diputados Federales Locales Presidencias Municipales O el propio Gobernador Que estén esperando Que haya una Carpeta de investigación Cuando Cuando en evidencia Ya hay documentos Que demuestran Y que no puedes Quedarte Pero ¿Dónde están Esos documentos? Se han publicado Bueno No Pero es que No es así Es que Es que Es que Es en la Pero a ver Si Dicen Si dicen Que tú te robaste Un auto Y Te demuestran Que ese auto Publican la factura Que es de otra persona Y tú te quedas callado ¿Qué significa? Porque hasta ahorita Cristina Torres No ha dicho Que no es ladrona Que no es un terreno No ha dicho Absolutamente nada A ver Pero es que Lo que yo no quiero Caer en escena Una cosa es que Tú te publiques Con periodista Un señalamiento Una prueba de corrupción Algo Pues eso Eso está bien Si está sustentado Si es verídico Si las fuentes Que te ayudan Son confiables Y si todo va Qué bueno que lo presentes Lo que no Creo que esté bien Porque estaríamos Comitiendo el mismo error Que parece Que está cometiendo El fiscal Pecho Es Imputar sin sustento Eso es lo que No podemos hacer Comprendo O sea Eso es lo único Que yo digo O sea Si están publicadas Pues que a mí Las agarren Las presente O sea No tiene que ser No tiene que ser El síndico Pues O sea Puede ser cualquier ciudadano Que llegue y acuse Ante la fiscalía A tal funcionario Por corrupción Y ahí están las pruebas O sea Y el problema es Cuando Cuando El que lo sucede Que es por ejemplo Lo que le están ahorita Imputando A Andrés Manuel López Obrador Pues que va a entrar El gobierno Y todo lo que acusó De corrupción Parece que no va a hacer nada ¿No? O sea Pareciera que Así es como se la gastan Los políticos También Es cierto Que en muchos casos Se cubren enteros Exactamente Y no solo eso Pues si los acusan Por rateros No por No por idiotas O sea O sea Esa es una máxima Claro Mexicana Fundamental O sea Entonces es difícil O sea Es esto que yo planteo Yo que creo Que va a informar Yo creo que va a decir Cosas como estas Va a decir No va a ser muy distinto A otros informes Que por eso No me gusta Claro O sea No creo que Tenga un valor Ni de comunicación Ante la sociedad Porque se queda corto Porque además No son los tiempos De comunicar De esa manera Yo creo que Para eso Que lo reitero No están las redes sociales Está Está el día a día Está el día a día En las acciones Se muestran día a día Y Y se queda todavía Un poco cojo En el tema institucional Que es el rendimiento De cuantos ante el poder legislativo Yo me quedaría con eso O sea Hay dos cosas Una Ante la ciudadanía Que es una obligación Informable Lo hace a diario No necesita Tener un evento De esa magnitud Que tampoco es ya tan grande O sea Antes bueno Sí, la verdad es diferente Es como Las tomas de protesta De los presides Acuérdate que había una Este Una caravana Que seguía todo El paseo de la reforma Y todo de nuevo No, no, no Eso ya ha cambiado Ha cambiado muchas cosas Ha cambiado muchas cosas Pero no le encuentro El sentido Ni la utilidad En esta Y en la otra Todavía la veo cojo Yo creo que Hay que replantearlo Yo creo que Haría bien El gobernador Carlos Joaquín En decir Él A sus adentros O al público Tal Esta es la última vez Que vemos una ceremonia De este tipo No porque Le reste Institucionalidad No porque Nos tengan que comunicar Con la comunidad No Que bueno A mí Yo no sé Cómo O sea Nunca he ido Pero la esencia Del programa este De Platícale al gobernador La esencia No es mala A ver Voy a ir a una comunidad Si no me escogen Si no me escogen A la gente Que regularmente Que se le escogen Voy a tener una Una comunicación Directa Con el ciudadano Eso O sea En esencia Eso me gusta Mira Si ese formato Hubiera sido desde campaña Voy de acuerdo Pero como en campaña Te metes entre la gente Escuchas a quienes Acerca a ti Recepcionas todo lo que te digan Y lo que te entreguen Pero ya siendo gobernador Ya pones vallas Ya pones muros Mutrices al estado Para resguardar A ver quién se hace Y quién no Esa es la parte Que yo creo que es Incongruente en los políticos Claro Y por eso La esencia De ese programa Me gusta Me parece que Esa sería Una comunicación Más directa Y más constante En modificar el formato No está mal De todo Pero yo creo Que es perfeccionable Y así te evitas Ese mensaje A la sociedad Lo das diario O lo das Una vez cada semana Una vez cada mes Depende de tu agenda Y ahí hay algo directo Con la gente Y el que tendría que fortalecerse Es el informante legislativo Porque ese es el que te marca la ley Ya tenga un legislativo A modo o no A modo difícil Y además decirlo Muy concretamente Sin resaltar cifras Que la gente no entiende Muchas veces Muy concretamente Usted se acuerda En la comunidad Con la gente Y con video y todo Así estaba antes O sea hace un año Y ahora A un año De Un año más De mi gobierno Así se encuentra ahora Usted se acuerda De esta calle Que se Era intransitable Por el tráfico En temas de movilidad Pusimos un paso Desnivel Y ve ahora Cómo Los autos Pueden circular O sea Ese tipo de formatos Más coloquiales Más directos Más sencillos Para la gente Serían un excelente Información Sí Yo creo que Yo creo que podría Yo creo que Puede suceder Puede haber un cambio No lo sé Si Que a quien lo tenga En su mente El gobernador Lo tenga Planteados Plansado No creo Por como Conozco su estilo De gobernar Y por como lo hemos visto Y lo conocemos Que sea una ceremonia Que le fascine Yo creo que Más bien está Cumriendo Más Sí Y siguiendo Lo que le dicen Sus asesores Otro asesor Sí Porque Él no es un hombre De esa parafernalia Por eso resalté Y ya para Mi final intervención Por eso resalté Y subrayendo Un principio Una cosa es El ser humano Carlos Joaquín Una cosa es Carlos Joaquín Y otra cosa es El político Él como político Tiene formas Formas distintas Y formas que quizás A lo mejor No van con lo que Él quisiera hacer Pero pues se tiene Que dejar llevar También a veces Por los que Él confía Que le dicen Lo correcto A eso me refiero Yo en lo particular Y que hay Una manera distinta De gobernar A la que había Por supuesto Sí Vamos a ver Vamos a esperar Y pues yo creo que El mes estaremos aquí Platicando Bueno estaremos Platicando De este tema Y vamos a ver Qué pasa Y yo creo que Lo que digamos No será muy distinto Eso pienso también Gracias Gracias De nada Gracias a ustedes Por estar aquí En El Poder de Cancún Hasta pronto Gracias